Muchas horas Bueno, vamos a ver si podemos darle por culo a un par de surfis, tío A ver si aparte de meterle la guitarra por el culo Les hacemos cositas El gomen Hola Rubén, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Welcome, amigo Igualmente no lo tengo subido al máximo Mira, por ahí va uno Y esto ha sido así uno de los ganchos retumbantes estos Se ha metido por dentro Joder, macho Arriba, que se va, tú Espérate, porque a cada paso que está dando Me está costando a mí más llegar a por él Si sigue corriendo me la lía, eh Diosito, llévame de mi vida Diosito, llévame, eh Diosito, llévame muy lejos, además, eh Llévame, llévame Llévame muy lejos Vamos Vamos, ahí Lo pillo, ¿no? Creo que lo pillo Vamos Yo sé dónde están Igual llego, eh Mira por este Son curanteros, ¿no? Vamos Uy, va, tú Que les ha dado los cuatro, claro Me parto la polla El cuarto era hit ya Del tirón, eh Very nice, tío Ahora con esto tenemos retumbante Y la mierda esa Están curándose arriba Se han curado los tres Buah, están allí Tú, ando por el culo, eh Van a correr, ¿no? Vale, vamos a por este Y vaya addons, eh, tío ¿Qué lleva este oficial o qué lleva? Bueno, ya que se ha puesto chulo Vamos a por este, va Vaya build, tú Vaya build, eh Te lo digo ¿Qué? 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 Ah, vale Decisive Strike Eso se me cuadra más Eso se me cuadra más Yo me meto un DS Y me meto un DS Si me cuadra Hay un Tótem ahí Y luego, pues al siguiente Le puedo meter hit, ¿no? Le puedo meter hit, ¿verdad? Si le doy otro golpe Le meto hit Vaya dolor de partida, eh Vaya puto dolor Te lo digo O sea, esta peña Está flipando Ya os lo digo Esto es un dolor Un dolor grande, eh De pelotas Vamos a meterle a SM1 Y listo ¿Qué pasa, Souls, tío? Cara, es que luego Como que corre un montón, tío O sea, termina corriendo muchísimo Y se nota mucho El de arriba Ese tío iba a sacar El este Vamos a tirarle ahora esto Vamos con el Este es el que me ha tirado de ese antes Vas todo loco, tío Y es que llegas, eh Al principio vas muy lento Tengo aquí dos hits, eh Bastante claros, además Y el de la otra Mira, mira, mira Mira cómo va Mira cómo va Mira cómo va, legión Tú Mira cómo va, chavales Como una puta moto, eh Es que hasta creo que le puedo Llevo cuatro hits, ¿no? Mira, Neis, anda, que te voy a tocar chondo Están pasándolo mal Te lo digo, eh Están sufriendo una Que flipas ¿Eres verdadero killer? Bueno Al otro lo van a levantar Por lo menos Va uno para arriba ¿Qué coño? Lo estoy escuchando, men No, que me encierro yo solo, hombre Ah, bueno, me sirve Están muy lejos, tío Están muy, muy lejos, tío Están muy lejos No llego allí Bueno, se pone a correr ya Bueno, ahora va rápido, eh Uy, qué plástima, tío ¡Ese Silan ahí! Muchísimas gracias, Silan Por ese pedazo de prime No, a ti era uno Welcome, tío Se te quiere mucho, tío Muchísimas gracias por el apoyo, joder Muchas gracias, tío Tengo algo que te puedo enseñar Que no has comprado Regalo Porque fue mi cumple El 18 de julio Y me han regalado algo Bastante chupifantástico, tío Que igual te suena Ahora te lo enseño Vas a flipar Están muy gordos Muchas gracias, tío ¿Cómo que no, Zerva? Si a ti te tengo también mi madre, tío ¿Terminarán ya con sus cosillas o qué? Es que la tanatofobia Se ha desconectado, tú O sea Uno se ha desconectado Del sufrimiento de partida que lleva, eh Eso es Gustoso, gente Gustioso Este dedo Buah, es imposible Es inviable esto Este legión Este legión Está Loco, men Se matan, tío Prefiere comerse 5 minutos Que no fumarse esto, eh Que en parte lo puedo llegar a entender, eh Pero nada Eres un completo loser Eres un completo loser, amigo Eres un absoluto perdedor Eres un absoluto perdedor Eres un absoluto perdedor Es que con sacudida, tío Cada vez que, pum Te mete Luego te mete el gancho de De pinhead Es brutal, tío Es que para reparar un motor Te comes un pito enorme ¿Qué os parece esta build Gente de De legión ¿Os parece una build Fantástica? ¿Os parece una de esas builds que dices Mmm Rota Muy guapa Para infligir dolor En los supervivientes Que es lo que queremos, eh Infligir el máximo daño Vamos a pincharle ¿Dónde está el otro? ¿He reparado un motor? Saben que estaba escondido Ven aquí Querido Félix Me parece que en un mes habrán service Anda, 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 anda ¿Tú sabes lo que he sufrido yo de killer, tío? Literalmente O sea, era inviable jugar de killer, tío Los surbes tenían 8.000 cosas, tío Le han quitado una perk, eh Una perk Y están muriendo, tú Voluntad de hierro, ¿no? El DS me lo he puesto Pero tiene pinta de que huele a truño, sí Tiene pinta de que el DS huele a absoluta pocirga Es que esto es meternos en trigales, chavales Pero La mentalidad del service siempre ha sido bastante Buf Cuando te spameaban 200.000 infinitos Cuando te hacían mil mierdas Ahí no pasaba nada Ahora que comen un poco de... De pollita Vale Igual se han pasado con el nerfeo, ¿no? De... Ah, se va a tirar, vale Puder, tú Vaya respetada que lleva este Pero tíralo a mi rayo A ver, eh También tío Con la build esta que llevo, tío Hacer generadores Tiene que haber sido un espectáculo, eh Te lo digo Extraoficial, ¿no? Extraoficial Que a veces te dan un... Te dan un hit De hace como media hora Y sigues... Y llevas como un... ¿Sabes? A ver Dudo mucho que DVD se quede así como está, eh Seguramente los llantos de los Survivors Calarán muy, muy fuerte En... En los Debs ¿Qué pasa, Pachi, tío? 80 segundos es un minuto, tío Un minuto es muchísimo Bueno Buena partida con Legión, ¿no? Vaya partida con Legión Vente Vaya partida Mírala, ahí está Es que, tío Es que... Es que extraoficial Ah, pues mira la Yui, eh La desconectada Mira como iba, eh La desconectada